Sin parque de atacciones Venga ¿Qué? Esto es complicado ¿Qué ha pasado? Ya lo miras El enemigo está about to scan the area Un de los tres, el escondite inglés Huele a roseito, eh Me entró por aquí, por cocina Ah, por aquí le han dado Ah, vale, ya está buena ¿Por dónde? Por baños, estoy afuera Hay otro más en punto de B Por ventana Eh, habéis dejado los puntos vendidos Yo estoy aquí aguantando como puedo No estoy en A, mirándome Pero te he mirado que te ibas a caer en puntico, no? Sí, sí ¿Quieres que vaya para abajo? No, 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 ahora ya Hay que adaptarse Por donde caja hay gente Vale Están atacando muy raro Pues no sé ni dónde, tío A ver Es que no me conozco el mapa ¿Desde dónde te han atacado? Desde la ventana de puntos de A No, de B Ah, vale, te han dado desde ahí Vale, voy a escuchar yo algo Pensar que es arriba Claro, es que para eso está esta mira Te ha quedado así Sí, sí, pero como me he quedado en el otro lado Pues no Vale Caja, te va a quedar solo ahí arriba, eh Caja, te va a quedar solo ahí arriba Caja, te va a quedar solo ahí arriba Ayudadme aquí Voy, 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 voy Te ha entrado, te ha entrado Jozan detrás, ahí Buena Toma, toma Ha entrado el Blitz, está reventado Ya está Y se ha comido Se ha comido Se ha comido por donde caja Arriba, termita Está arriba, está cerca mío Yo me voy a quedar en punto No las vamos a cagar ahora Escuchando reptar No ¿Qué ha pasado? Ya lo verás Bien, era Jozan no ha cambiado Tantarga no ha cambiado Es que aquí tengo piernas puedo andar A la puta que no tengo Stacher, ¿ves? Esa va a hacer la cagada que nos va a costar la ronda La ronda no, pero nos la va a dificultar Ah, bueno, o sí, yo que sé Pero sí que nos lo va a poner complicado Eh, ¿me dejas pique a mí? Si, ¿me puedes romper la puerta? Si Vale Tienes ahí un tío detrás de la taquilla No lo veo Detrás de... Buena Vaya, vaya colejas que te estoy metiendo Venga, hazlo ahora aquí Vamos a entrar por ahí Cuidado, mira Nadie más ¿Dónde? ¿izquierda? Sí, a la izquierda, justo Échate para atrás un poco Un poco, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí Se ha metido para dentro, ¿eh? Por la derecha hay alguien Sí Eso no te ha disparado, ¿sabes? ¿Desde enfrente? Sí Que ya está muerto, que está muerto Ah, no, 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 se ha disparado otra, de hecho Ten cuidado que tienes otro ahí, en punto Entra a la derecha, entra a la derecha, entra a la derecha, entra a la derecha, Miller Ahí está Ahí está ¿Dónde? Un humo Vale, echa para atrás, echa para atrás Casi te vuelo, Miller ¿Eras tú? No, estaba... Claro, estaba disparando para... pensé que iban a echar otra Vale, vale Avanza para allá otra vez Avanzo... Lo malo es que me vaya a subir arriba o haya cambiado de posición Estaba en baño el pavo Se ha movido Nosotros estamos limpiando bien, que es importante Hay uno de... Meco detrás de ti, Meco Donde la marca Bueno ¿Dónde comió un cascan, hermano? ¿Cómo no me...? ¿Cómo no me...? Uno en punto, uno en punto Vale, dos en punto A tu izquierda, Miller, a tu izquierda Sí, lo sé Buena, muy buena gente Entra en planta, ya está ¡Hostia! Ahí va, ahí va Joder Me he liao por el... ¿Quién es? Por caja Me aparecía el icono de caja Detrás de... Del puto mute Y no he disparado de primeras, tío ¿Es el mismo lado? No... Estamos arriba No, estamos constancia A ver, eso Un drone memo ¿Me podéis reforzar aquí? ¿Aquí? No... Comunicaron bombas, ¿eh? A ver, estamos condenados Y la bomba está a comunicar Y no sé si aquí deberíamos... Esto lo podéis petar... Y no sé dónde dejar esta cámara Cerradme la puerta, por favor ¿Necesitáis algún sitio más donde... Vale Eh... Miller, métete aquí Tienes una... O aquí o aquí Pero tienes una cámara puta madre Para controlar esa puerta, ¿vale? Recuerda que al salir tienes esa ventana que... ¿Dónde has dicho que me meta? Aquí atrás, ¿no? No, 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 no... ¡Pero no! No, 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 no... ¡Pero no! No, no... Han entrado... Han entrado ruseando... Han entrado ruseando a dos por principal Y no sé por qué contaba con que el tío iba a seguir... Y siguió No, no, aguantad, aguantad, aguantad ahora Está el Ash por Por mail también Vale, Ash aquí No, 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 esconde, esconde No, no, esconde, esconde, déjalos estar Desde fuera tienen, ellos tienen todo saco Así que acuérdate Si entra, avisa Vale, ya está El Caja, tranquilo, Caja, tranquilo Caja, como es cierto que está jugando con el Viñordo ¡Míralo! ¡Wow! ¡Miradás así creen más buenos, pavo! Mira, Caja, por una vez te voy a dar un aplauso Ah, todo está en el aire Vale No, tío, no me jodas No me quito Qué rabia me da cuando uno arranque Te hacen esto, tío Te quitan el gusto de... Nos hemos currado Nos ha salido bien Se van para afuera Eh, nada Nada Es una rabia, tío Nos lo hemos currado Lo hemos hecho bien Y no te dan el gusto de... No quiero puntos, socio De ganarle, púm Dos tiran del cable Se ponen a hacer teca Y esta gente va a salir fuera Ahora mismo y me va a morir No tenéis que disparar de frente Vale, mierda Y matan a la mano A ver si está hecho Está hecho Que mal sabor de boca De final, tío Mira, mira el meco Ese era el meco, ¿no? Sí Ay, big Big, massive La verdad es que sí Deberíamos de haber hecho Este es mi sitio Este es mi sitio Y aquí... A ver, yo sé que Billardo me pellece En un accidente ¿Dónde era otra vez, no? ¿Cuál es el meco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me acabo de decir, come? Vale Ya sabes cómo va tu sitio, ¿no? ¿Yo? No, lo sabe Meco sabe ya de qué le hablo ¿Eso ya lo agredí ahí en el medio? Buah Hay que defender Hay que reforzar esto ya Voy ¿Dónde? Donde estoy yo Y esa no hay que reforzarla ¿Cuál? Esta No sé quién reforzó esto, pero... Yo Pues eso no sé Tienes que intentar siempre dejar comunicación, tío Madre mía Solo quería que estuviera seguro, guapo Me he calgado el dispositivo de alguien Van a venir por... Vienen ya por teles muy... Muy agresivos, eh Me cierro esto, ¿vale? Que si no me van a rusar por el lado Y tan agresivos que han metido hasta el drone sin verme Mira, me quedo con una rata y voy a dejarlos pasar Aquí, Zache Estoy contigo Tenéis... Yozhan... Bueno, también Si no, en la oficina de desde delante tenéis una mira Ahí, ahí Ahí, yozhan Mierda, ya me han pillado Y... Y ha abierto Y ha abierto mal Abre por aquí Estoy contigo, eh No sé No me estás Desde... ¡Aaaaaah! No me acuerdo Uno, fuera, uno, fuera Mira, mire ¿Fuera dónde? Ah, vale Ya he podido ir ¿Dónde se llega, Zan? Desde la... Desde fuera, justo Desde izquierda, a la derecha Está tocado. ¿Dónde? ¿Marcarme? ¿Era Ivana? Sí. Por el nexo ese que tienes o por B. Por tu segunda zona. El Cerax está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde tú? Es Blackbeard. Está tocado. ¿Lo pillas de frente, Miller? De frente. ¿De frente al otro? Está entre tú y yo. Vale. ¿Te apagaste algo o qué? No, es que no sé dónde está exactamente. No, es aquí. Buena. Buena, buena. ¡Ese güey loco! Aquí nos hemos comunicado. Hemos hecho una estrategia y ha salido bien. Picaros. Hay que tomar telés. Buena. Vale, Villardo. Venga, te dejamos aparte de ti, ¿vale, crack? No, no, no. Uno tiró en el pasillo. ¿Pero dónde estaban todos? En el pasillo. Tiro pa'lante. Tiro pa'lante. Sí. Pensaba que el defensor que se lo puso un... ¿Pero querías romper cámaras? Coño. Eh, Miller, ahí. Cuidao, cuidao, cuidao. Y me lo roba el Jotan. ¡Qué hijo de puta! Puto Jotan, ladrón de kills. No te la he robado en el suelo. Le he pegado un tiro en la cabeza cuando estabas cayendo. Bueno, te viene en Twitch, eh. Cuidao. ¡Felicidad después! ¡Fuelto cumpleaños, Manulores! Me han roto el Jokai. No sé cómo me lo han roto, pero me lo han roto. Van a entrar por atrás. Van a entrar por aduanas. Por lo menos sentir a Thatcher para aduanas. Qué mal puesto estoy, tío. Yo no sé ni dónde pueden irme. Por eso te lo digo tú. ¿Eso de arriba lo habéis roto? ¿What? ¿What? Eso no lo sabía yo. No, desde ahí me puedes levantar. Que es un sitio muy tryhard que no conocía. Anda a hacer pío, venga arriba. Seguro en la puerta, ¿vale, Jotan? Sí, por favor. No sabía eso, tío. ¿Por dónde, tío? No te asomés por esa puerta. Que tiene un agujerito... No sé a dónde han entrado, ¿eh? Algún lo han muerto el teléfono. Qué gusto llevar el... El teléfono. En estos momentos es un gusto traer al puto japonés por eso. Sí. Aquí hay uno. Muerto Thatcher. Bueno, ha venido por mí. Le dejo que me detectas en verdad. ¿Es muerto? Tenemos a Twitch aquí. Por aquí ha venido Twitch. Y por mi posición hay alguien. Y por tu parte. Encima mío hay alguien. Fuze. ¡A correr! ¡A correr! ¡Uf! Eso está por la ventana. Está por mi posición encima, Billo. ¿Te cambio uno para allí? Aunque no creo que lancé otro. Hostia, que mocho más falso, pavo. Que mocho más falso. Mira, 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 mira. Por favor, mirad ese mochón. Mirad ese mochón que falso. Que es como... ¡Ay, que pazulto! Lo mismo, lo mismo que la otra vez. Él está roto, eh. No, yo no deje a la trasera. Él está limpio. Junto montaña de mierda. No se dispara nada. ¿Qué no? ¿Alguien entra conmigo para tele, por favor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O lo roto tú? No, no, yo no lo roto. Está aquí delante y ya lo... Vale, pues... No. ¿Desde dónde? Ah, vale. Romperlo, mire. Que no veo. Está el Thatcher en... En teles. Que alguien mire teles. Vale, está ahí. Vale. Ni te muevas, eh, Yozan. No, no, ni de coña. Meco, hay una cosa que brilla arriba. Se llama cámara. ¿Cómo me ha matado? ¿Desde abajo? Claro, por un agujerito. Rompe la cámara, Meco. Por favor, que la estás viendo. Joder, no la veía. Me tapaba la pierna. Es retículo. Ahí le puede ir al del otro. Nos hemos venido muy arriba, otra vez. No entra, mi ordo. Desde fuera, Yozan, cabrón. Pensaba que me estás cubriendo. Te dejo, coño, te has ido para allá y creía que... Que te encargamos. ¿No está? No, no pasa nada. Por una ronda no pasa nada. Madre mía, Yozan. Jiquito mollón. No serás tú el mejor termita de West, ¿no? Hombre, por supuesto. Un guayota directo hablando. Termita, más a veces. Un puto recluta. Vamos a ver la Tejardada de Villarro. Tiene 81 balas por creador. Sí, pero tiene mucho retroceso y poco daño. Pero igualmente son 81 balas, ¿sabes? Da igual, pero hace poco daño. Y a ver, tiene un retroceso loquísimo. Sí, ya lo estoy viendo. No, no, tiene retroceso. Una 10. What the fuck? ¿A dónde vas, Ñordin? ¿A dónde vas? Pero madre mía, Ñordo. No. marcarme marcarme donde yo zan no marcarme la entrada de fuera de b lo que da la ventana donde es esto creo que he roto tu mute nada frag he hecho bupita uno pero no es suficiente blackbird me quiere me están zonando por arriba tengo que dejar arriba vendido se va a miler que quito yo es vacío coño sale donde? desde delante donde me ha matado justo al frente me están atando por arriba me he costado mirando bien mira bien ahí 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 un poquito más a la izquierda mira mira a la derecha mira a la derecha me quedamos en esa puerta ahí estaba mírala me les he marcado lo que he podido pero tenéis a uno ahí y yo zan parez con parez no se que no creo que eran martillos así que tampoco se tiene reforzado tiene que ser meco tenéis que subirles arriba porque te van a reventarles arriba a la derecha vas a tener entre 2 y 3 a la derecha tienes a uno dentro de la habitación y ten cuidado que están andando mucho por culo con drones pero entro no entro eh mata belísima tienes el hatch abierto para cubrir el punto no pero queda alguien más por arriba seguro se han comido una gris mod si mira el hatch meco yo te digo si te sube alguien no tienes el sedax te sube el sledge te abre por fuente te abre por fuente por la derecha por el frente entra en fuente izquierda izquierda en fuente en fuente necesita el sedax así que gana tiempo y ya está 5 segundos left da igual si el puto amo ha hecho un montón de cosas es verdad es verdad mute con escopeta yo hasta no me había fijado vaya hue los tienes los tienes duros eh no tengo escopeta hostia vaya huevazos que me tienes eh funciona si tengo que aguantar 10 minutos aquí lo aguanto si 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 no este 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 agh tío el meco parece un perro de caza tío estoy escuchando gente caer por todos lados me estoy poniendo nerviosísimo por aquí por aquí uno oh lol no me han dado milagro marcar con la zeta porfa pero este mapa no se que es con esto vale hay un escudo aquí ya 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 no puedo no puedo me cono a lo mismo piqueo que ahora que? que estoy yo cubriendo eso ah vale me vas tu uno ya me te quito lo siento black lo siento black pero tío 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 osea sus balas ay odio 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 ass tío osea odio ass no se le ve la hit no se le ve el personaje y beh estoy de trolea aguanta como solo que da es que esta por fuera lo habéis hecho de puta madre y esta creo esta tocada no estoy seguro no porque la escopeta jothan y la puta escopeta tío jothan y su escopeta es que mira lo que no se mueve no se mueve mira el que tiene pinta de de tener idea de tener idea miler miler tenemos que ir cogiendo a lo que lo pienso o a o a nos van a dar guerra eh están siguiendo de punto tengo que coger eso nos van a dar guerrita porque tienen caveira tienen tal tienen cual este mapa se va mucho este mapa es que este mapa el que lo diseño fue como vamos a hacer un mapa para que las defensas sean horribles que haces ahí tonto debajo de mi hay alguien que haces ahí que haces ahí eh pero tu quien te creio hermano que el puto yosa eh estoy para adentro donde la han matado en el ascensor donde estoy estaba tumbado con un drone a ver si encontramos a la caveira y eso si si espérate que que desde aquí me dan con esa puerta vale lesión quien es este hay dos hay tres en punto me falta falta la caveira que en boca de la caveira eh vamos a bajar con el Lais vamos a bajar todos juntos que contra tres no debería poder vale aquí no hay nada eh el pin y vamos al fondo puedes bajar yosa a tu derecha tienes el objetivo donde estaban los tangos puedes bajar tranquilo vale a ver si me hay hueco hago un par de boquetes ahí puedes hacer boquete muy bien preparo boquete tengo un enemigo justo delante tomo márcalo no me había visto abriendo tengo que abrir tengo que abrir donde tengo que abrir aquí tumbada madre mía como le he cerrado la puerta en plan hola tu por aquí no pasa what ay dios la puta zona de las flashband de los cojones cuidado cuidado cuidao 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 Lais vale no puede ser en mi cadáver en mi cadáver esta lesión ya esta ya esta ya esta mira mira lo que hay que ha sido el tío que me ha tirado un lesión un 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 unos pinchitos en la cara y según me los he quitado me ha salido a mullar osea esta vella esta jugando a trolear no va a jugar eh eh vamos a ir como si no puedes con ellos un detallos tío creo que se donde meterme si bueno estamos los dos rusos verdad no si va va a bajar alguien por ascensor no lo matéis por favor por aquí deja de matarnos mire porfa te lo he dicho jajaja es que te iba a ser un anormal no me lo esperaba a ver si asoma de una puta vez me viene por la derecha toquete los huevos ya 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 no no olvídate es que me viene me viene por fuera del ascensor odio este juego odio la as mocha pues tened cuidado con la tachaca que tenéis en contra jajajaja dios como odio este mapa como odio este puto personaje como ah odio toma se acaba de comer un capcan la as pero tremendo mira el meco donde vas tu billardo 2 falta el termita que no sabemos donde esta hay un ascensor en la esquina el ascensor el ascensor el ascensor el ascensor la esquina izquierda tirad no tenéis gran no no tenéis gran no tenéis gran aonde what the fuck la habéis cogido la tachanca o que hubiese subido a la polla ¿Por qué hacéis eso? No hemos sido nosotros Hostia, me caí contigo, socio ¡Ay! ¿Dónde estoy? Eh, vale, ya he entrado ¿Cómo? No lo sé, pero ya he entrado Hemos entrado cuatro aquí casi Me he cagado en lo alto Yo he bajado, he sido como por... ¡Eh, eh, eh! ¡Mirad, cubre! ¡Escudo uno, cubre! ¡Escudo! ¡Repliega! ¡Repliega, repliega, repliega! ¡Oh, entra para adelante! ¡Entra, entra, entra, entra! Cuidado las pandas, eh, cuidado las pandas Que no las está cubriendo nadie Cuidado, eh Venga, uno menos ¿Qué pasa? Hostia, la tenía aquí, tío ¿Dónde? Eh, no sé No me lo creo, Miller Miller, cúbreme, Miller, Miller, ven aquí A mi posición Formación tortuga, tú cubre mi espalda y le cubre el frente Eh, bueno, me refería al otro lado, pero vale Da igual, da igual Vale, que la he desplegado, ya está ¿Qué pasa ahí? ¡Ay! Mire, mire, échate un pequeño más para atrás Ah, no, vale, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien Hostia, me ha matado la min ¡What?! Odio este juego Odio este juego Eh, le está defusando, está defusando ¡Diosan! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡No! ¡Noooo! ¡Besabaos! ¡Epa! ¡Super! ¡Ya hay 204 suscriptos! Y me queda una suscripción por agradecer que no sé de quién es Que luego la busco, luego la busco Hola Ah, hola, Diosa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenos días, ¿qué tal? ¿Dónde estoy yo, tío? No me veo ¡No, de que hay una ventana! ¡Qué orguaza, loco! A ver si lo apago de una vez Sí, el puto WhatsApp, tío No me veo ni en el mapa, tío ¿Dónde estoy? Tampoco Eh, están entrando con dron en punto de no sé qué Pumban con... Ajá La de chispa, la de chispa ¿Cómo se llama que rompe? La de chispa Lich Eso, tich Pikachu Si en vez de no sé qué ¿Qué tal si le das a la Z para que sepamos más o menos la zona? Vale Pero es que la Z, pero ¿cómo voy a tronear? O sea, es un dron Por el este sureste he escuchado algo Estoy muertísimo, pavo Este mapa no lo sé romear, pero nada Aquí uno Joder Puto Twitch Puta madre ¿Qué te dijeron pa' mí, coño? Espera los whatsapp de mi madre Que no Mira, aquí tenéis Aquí tenéis un... Miller, tenéis en tu espalda uno, ¿vale? La... Ah, pero sí, pero... Sí, sí, justo Bueno, un poquito más para la derecha ¿Estáis decidiendo si entrar o no? Mira Ay, se me ha ido No lo he podido marcar Miller, no explote eso Te vas a cargar dos trampas Ya, ya Voy a esperar a que entre No, no Ahora nuestro meco hay alguien Que es la del móvil Coño, me está dando Porque no me puede contar Estoy por fuera Vale ¿Ha entrado? Otro tirado Vale Bueno, yo no creo para que he jugado Yo me voy ¿Por qué sabes tú? Si el último que maté soy yo No, mira Ajá Me dice la doble al final Pero yo maté a la última Who's your fucking daddy? Who's your fucking daddy? No I am the fucking daddy Mira, mira Estoy por debajo Pero porque solo acumula Hemos perdido dos de cinco Estás por debajo Porque eres escoria Espera Sí, lo mucho doble que tú Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link en la descripción Gracias